Las industrias Borskaya Prepara tus defensas Es un buen día para causar destrozos Esta es mi clase de fabrica Una ruina para mi gente Debemos rodejar todo lo que ha construido Enemigos a 30 segundos Te doy las gracias Solo terminemos con esto Aquí vamos 5, 4, 3, 2, 1 Se aproximan enemigos 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Vengo por más A ver si ya habías escuchado antes Si no puedes soportar el calor Sáltele a la cocina ¡Bien! ¡Bien LP! ¡Bien! UFO ¡Suscríbete! 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 ¡Vengo por más! Quedan 60 segundos. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Dias, camarada! ¡Listo para la acción! ¡Dias, amigo! ¡Dias, camarada! El ataque iniciará en 30 segundos. ¡Ahora, lo tuyo! ¡Sonríe! ¡Claro! Gracias, compañero. ¿Algún día me dejarás de revisar tu armadura robótica? ¡Dias, amigo! ¡Necesito sanación! ¡Agrúpense! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Captura el objetivo A. ¡Vamos! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Ugh! ¡Sí! ¡No me hagas! ¡Venga! ¡Pirata! ¡Acelear otra vez! ¡No me hagas! ¡Vamos! ¡No! ¡Bueno, eso fue terrible! ¡Vamos! ¡Si a la primera no lo logras, explótalo otra vez! Capturando el punto. No se preocupen, yo me encargo. Partida completada. Puntuación, inicie el ataque al objetivo B. ¡Victoria! Jugada de la partida. ¡Yugawa! ¡Maldita! ¡Jugawa! Gracias por ver el video.